Yo quiero a la cara Tengo que alegrar Porque por mis penas Corre para vivir en paisa Porque corre por mis penas Vivir en paisa Cuando se evita mi cuerpo Y me va a parar acá Se va a morir mi canta Y a los ojos por pasar Se va a morir mi canta Y a los ojos por pasar La música como buena No tiene igual La buena resta goza La buena resta goza La buena resta goza La música como buena La buena resta goza La buena resta goza La buena resta goza Que bonito se escucha la banca La buena resta goza Cuando yo le toco mi melodía Mi, 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 mi La buena resta goza Señoras y señores Con ustedes El número uno del mundo Pancho Amal La buena resta goza La buena resta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!